Algo que la gente me repite mucho es, ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? Sí, mucha gente, mucho. Pero mira, yo agradezco que la gente esté tan interesada en esa parte, porque yo sé que mi criatura, que mi bebé, que mi bendición, cuando yo la tenga en el estómago, yo sé que va a haber mucha gente orando por mí, deseándome lo mejor, porque la gente lo espera más que yo. Y yo le digo a Fernando, amor, yo digo que si yo le digo a la gente, por favor, ayúdenme conmigo. Apóyeme con los pañales que van a tener que apoyar. Porque yo se los digo, y se los digo de una buena manera, el bebé lo voy a tener yo, no ustedes. Y no es algo feo que se los diga, sino que es para caer en conciencia de que un bebé es un bebé, ¿me entiendes? No es una gran cosa. Hay que estar preparado con todo. Lo más que se pueda. Sí, pero obvio. A veces lo platicamos con mis familiares, vos no tenés corazón, porque mira, él sí se quiere casar, él sí quiere hijos de... Y yo le digo, pero lo platicamos, y sí, a él le parece una buena idea. Y sí, hay gente que dice no hay que pensar en el futuro, pero no vayamos tan lejos. O sea, Fernando, él ya tiene un hijo, y yo también pienso en eso. Tal vez no sale bien todo en Ecuador, aquí está la casa en Guatemala. Ya son cosas que uno va... Yo voy a la velocidad de la luz y voy pensando de todo. También voy pensando en mi familia, en lo que yo pueda tener. Y si no tengo excelente, que se quede algo más para mis papás, mis tíos, mis primos, para quien sea. Porque no vamos a ser eternos en esta vida. Pero sí tenemos que ser conscientes de que van a haber personas que siguen después de uno. Y que no los voy a dejar sin nada. O sea, son cosas que, pues, te pensas, ¿verdad? O sea, hay personas, hay familia detrás. Claro. Bueno, entonces lo platicamos con Fernando y creemos que es una buena opción. Pues porque él ya tiene, yo todavía no, pero pienso en esas posibilidades. Traigo la contra, la contra pura.